Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase. Esta clase de ciencias sociales le corresponde a los estudiantes de tercero de secundaria, con quienes estamos trabajando a partir de lo que es la edad moderna. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Entonces, como ustedes, estudiantes de tercero de secundaria, ya hemos visto algunos temas, ¿sí? Que están relacionados, por ejemplo, a la historia universal, ¿no es cierto? La primera revolución industrial, hemos visto la ilustración, ya estamos a punto de entrar a un gran acontecimiento, que es la Revolución Francesa. Sin embargo, como estamos yendo de forma paralela, historia universal con historia del Perú, ahora vamos a tocar un tema de historia del Perú, pero eso estará igual dentro del curso de ciencias sociales, ¿ok? Ahora, en historia del Perú, vamos a ver la misma época, mientras que en el mundo se estaba dando esto de la ilustración y de la revolución industrial, la primera revolución industrial, en el Perú se estaba viviendo lo que se llaman las reformas borbónicas, y ese es el tema que vamos a trabajar hoy día conmigo. Soy el profesor José Manuel Durán y vamos a empezar, ¿ok? Bien, reformas borbónicas. Tenemos que entender de dónde viene este nombre y exactamente qué significa y qué cambios le trajo a nuestro país. Bueno, en ese momento el Perú no existía como tal, como el país, ¿no? Porque todavía estábamos bajo el dominio español. El Perú era un virreinato de España, que se llamaba precisamente así, el virreinato del Perú. Bueno, vamos a ver primero unos antecedentes para poder entender qué cosas son las reformas borbónicas, ¿ok? A ver, tenemos como antecedentes que hubo una guerra en Europa. Esta guerra se llama la Guerra de Sucesión Española, que fue del año 1700 al año 1714. Este tema lo vimos el año pasado, pero vamos a recortar un poquito. En la Guerra de Sucesión Española, como lo indica su nombre, fue una pelea por saber quién iba a ser el nuevo rey de España, quién iba a suceder al fallecido Carlos II, más conocido como Carlos el Hechizado. Este rey murió sin dejar descendencia, ¿no es cierto? Y entonces dos familias muy poderosas de Europa empezaron a pelear precisamente por el trono. El rey que había muerto era un Habsburgo. Y estaba la familia Borbón, que eran originalmente de Francia. Entonces era una familia francesa. Los Borbones querían apoderarse del trono español. Es que España ya no era una gran potencia, pero sin embargo tenía colonias en muchas partes del mundo, pero sobre todo sabemos aquí en América. Entonces esta lucha entre estas dos familias, estas dos fuerzas, entre Habsburgos y entre Borbones por ocupar el trono de España, es lo que se llama la Guerra de Sucesión Española. ¿Y quién ganó esta guerra? Precisamente al final de cuentas quienes terminan ganando son los Borbones. Así que ellos son coronados, empieza una familia de reyes de España, pero de la familia Borbón. Entonces una vez que ellos llegan al trono de España, acá tenemos una escena de una batalla, las grandes batallas que hubo en la Guerra de Sucesión Española. Y aquí tenemos a el rey Carlos III. No fue el primer rey Borbón, ya estaba ahí por ejemplo Federico V, Felipe V, pero este rey, miembro de la familia Borbón, descendiente de los Borbones, hizo una serie de reformas, no tanto en España, más que nada aquí en las colonias, es decir, lo que hoy en día es Sudamérica e incluso México. Entonces Carlos III de la Casa de Borbón inicia reformas en las colonias, ¿para qué? Para sacarle el máximo provecho a los recursos que tenían las colonias. España no estaba pasando por un buen momento que digamos, ¿no? En el siglo XVI España era una gran potencia, era la gran potencia del mundo. Pero en el siglo XVIII ya como que había perdido esa reputación. Así que España quería recuperar todo su poder. Y entonces Carlos III, por el rey, recordó que tiene unas colonias por ahí en Perú, en México. Dijo, hay que sacarle el máximo jugo a esas colonias, los recursos que ofrece y vamos a sacar adelante otra vez a España para ponerla al tú al tú con las demás potencias europeas. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las reformas borbónicas. Lo hemos clasificado de la siguiente forma. Reformas económicas, están las reformas administrativas, las reformas territoriales y por último las reformas religiosas. Vamos a empezar con las reformas económicas entonces. ¿Ok? Entre muchas nuevas modalidades que se hizo en el plan económico, vamos a mencionar las más importantes. Porque precisamente lo que permiten estas reformas es abrir el comercio. El comercio es una gran fuente de ingresos para un estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Un reglamento de libre comercio. ¿Qué quiere decir esto? Recordando un poquito lo del año pasado. Recordamos que uno de los principios o características que tenía la economía en el Virreinato era de que estaba monopolizado el comercio. Es decir, que el Virreinato del Perú no podía comercializar con otros países salvo con España. Eso es un monopolio porque el único mercado al cual le exportábamos y le vendíamos era España. No nos dejaban comercializar con otros países. Entonces, ¿qué quiere hacer esta reforma económica que es el libre comercio? Como su nombre lo indica, libre comercio. Que a partir de ese momento, en el Virreinato del Perú, se podía comercializar no solamente con España, sino también con otros países. Pero no es que tanto, no es tan libre que digamos, ¿ah? Solamente se nos permitió comercializar con los ingleses. Ya que ellos habían llegado a un acuerdo con los españoles, porque, bueno, no se tiene que ver con la guerra de sucesión española. Para que precisamente acaben los problemas que tenían España con Inglaterra, España le permitió a los ingleses que puedan comercializar con el Virreinato del Perú. Entonces, esa es una medida que tomó el rey Carlos III. Entonces, cuando se da inicio al libre comercio, es obvio que se va a dar fin al monopolio comercial. Chao, monopolio comercial, porque ahora hay libre comercio. Otra medida económica es la apertura de nuevos puertos, muchachos. Si es que ahora va a haber libre comercio con Inglaterra y también con España va a seguir, tiene que haber más puertos. En ese momento, el Callao, todos sabemos que el Callao es un puerto hasta el día de hoy, era el único puerto prácticamente del Virreinato del Perú que manejaba lo que son los asuntos económicos, ¿no? La exportación de productos. Entonces, eran necesarios nuevos puertos para poder dar una manera eficaz a la venta, al transporte de recursos. Entonces, nuevos puertos en diferentes partes del Virreinato. Y también se impusieron aduanas terrestres, o sea, impuestos, tributos adicionales, que eso perjudicó mucho a bastantes mercaderes que había en el Perú. Tanto criollos como indígenas. Por ejemplo, aquí un mercader que se va a ver bastante perjudicado y va a estar asado incluso con estas medidas es el famoso José Gabriel Condorcánqui, más conocido como Tupac Amaro. Entonces, mayor tributación. ¿Qué querían los españoles? ¿Qué querían estas reformas borbónicas? Que haya más dinero, más tributación. Y esto perjudicaba, por supuesto, a los comerciantes. Pasamos a las reformas administrativas. Acá nos va a ayudar mucho el mapa que estamos viendo. El Perú, antes de estas reformas, estaba dividida en audiencias, en corregimientos. Sí, esos temas también son del año pasado, ¿verdad? Pero recordemos que los corregimientos y los corregidores, precisamente, estaban cometiendo bastantes actos de corrupción. También abusos contra la población, sobre todo indígena. Así que una de las reformas borbónicas en este aspecto fue terminar con los corregimientos. Y en vez de los corregimientos, se instalaron las intendencias. ¿Sí? Entonces, en vez de un corregidor, ¿qué vamos a tener? Un intendente. Tal es el caso que se reemplazaron en vez de los corregimientos. Y se crearon siete intendencias en un principio. Las podemos ver en el mapa. Las intendencias son algo así como lo que hoy en día llamaríamos los departamentos, ¿no? Los 24 departamentos o regiones, ¿ya? Y la provincia del Callao. Pero, en esa época se llamaban intendencias. Mira, la intendencia de Trujillo, la intendencia de Lima, la intendencia de Tarma, la intendencia de Huancabelica, la de Huamanga, la de Iquipa y la de Cusco. Esas siete intendencias que también estamos haciendo en la lista de acá. Sin embargo, Puno, que también es otra intendencia, pasó del Virreinato vecino, que era el Río de la Plata, y pasó a lo que es el Virreinato del Perú. Entonces, en total tuvimos ocho intendencias, ¿ok? Entonces, esta es una medida como política administrativa, una nueva forma de dividir el territorio del Virreinato del Perú. Reformas territoriales. Esto quiere decir que el Virreinato del Perú, antes, era todo esto de acá. Desde Venezuela, hasta lo que hoy en día es Chile. Todo eso se llamaba el Virreinato del Perú. No había en estas divisiones, como estás viendo. ¿Qué pasa en reformas territoriales? El Virreinato del Perú se dividió, se fraccionó, para dar creación a dos Virreinatos nuevos, que son el Virreinato del Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. El Virreinato del Nueva Granada es lo que hoy en día la mayoría, pues, es lo que es Colombia y Ecuador. Y el Río de la Plata es en lo que hoy en día, en su mayoría, pues, es el país de Argentina. Entonces, dos nuevos Virreinatos. Nueva Granada en el norte y Río de la Plata en el sur. La capital del Virreinato del Nueva Granada, pues, era la ciudad de Santa Fe de Bogotá, mientras que la capital del Virreinato del Río de la Plata era la ciudad de Buenos Aires. ¿Ok? Sabemos que estas son capitales actualmente de países sudamericanos. Entonces, ¿cuántos Virreinatos teníamos en total en Sudamérica? Virreinatos españoles. ¿Ah? Brasil, los dominios de acá son de Portugal, ¿no? Brasil no. Solo Virreinatos españoles. Teníamos tres. El Virreinato del Nueva Granada, el Virreinato del Perú, con capital en Lima, y el Virreinato del Río de la Plata. Pero ahora, viendo el gráfico, diremos, ¿y qué cosa es esa cosa naranjada que está en el norte? Y esta cosa acá, que se ve medio lila, ¿no? Color violeta en el sur. ¿Qué es eso? No son Virreinatos, muchachos. Esas son capitanías generales. Lo que estamos viendo ahorita acá. Entonces, creación de dos nuevos Virreinatos. Ya he repetido no sé como cuántas veces los nombres. Pero también se crearon dos capitanías generales. La Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela. Entonces, no son Virreinatos. Como su nombre lo indica, son capitanías generales. O sea, cumplen una misión militar. Y no las gobierna un Virrey. Es obvio. Si se llama Capitanía General, ¿quién es el jefe en ese lugar? Un Capitán General, ¿no es cierto? Un Capitán. Entonces, cumplen una función militar para proteger los dominios españoles que hay en Sudamérica. Por eso hay uno en la zona norte, que vigila esta zona de acá, de los peligros exteriores que pueda haber, y otro en la zona sur. ¿Ok? Entonces, dos nuevos Virreinatos y dos Capitanías Generales en lo que son reformas territoriales. Y la última, las reformas religiosas. Como vemos en la imagen, lo que estamos viendo es que se está expulsando a unos religiosos, ¿no es cierto? Esos religiosos pertenecían a una de las órdenes católicas religiosas más importantes que había en el Perú. Al Perú ha llegado muchos, muchos religiosos. Pueden ser los franciscanos, los dominicos, ¿no es cierto? Pero en este caso vamos a hablar de los jesuitas, los de la compañía de Jesús. Los jesuitas eran de una orden religiosa bastante fiel, ¿sí? Fanática, se podría decir incluso, al Papa de la Iglesia Católica. Y eso le daba cierta desconfianza al Rey Carlos III, el Rey que está haciendo estas reformas. Por lo tanto, lo que va a hacer es que siente que más que le rindan fidelidad al Rey, se la rinden al Papa. Entonces, desconfía de ellos, ¿no? Hasta pueden traicionarlo incluso. Con esa excusa, el Rey ordena que expulsen a los jesuitas de todos sus territorios. No solamente de las colonias, incluso de la misma España. Pero esa solamente fue una excusa, muchachos. Al final de cuentas, esto sirvió también para que los españoles se apoderen de las riquezas, ¿no? Del tesoro que tenían los jesuitas. Y otra cosa, en el Perú eso fue un aspecto negativo porque los jesuitas se encargaban de la educación. Por lo tanto, el hecho de que los jesuitas se vayan del Perú, implicó que haya un vacío cultural, ¿sí? Un vacío dentro de lo que es lo intelectual en el Virreinato del Perú. Y así, muchachos, los jesuitas son expulsados. ¿Y quién gobernaba? ¿Quién era el Virrey en aquel momento en que los jesuitas fueron expulsados del Perú? Era el Virrey Manuel Amar y Juniet. Muy conocido este Virrey porque, bueno, saliendo un poquito del tema de las reformas borbónicas, fue el Virrey que precisamente provocó un escándalo en la Lima de aquellos años, ya que se tenía un amante, ¿no? Tenía un romance con una mujer que es muy famosa, que es la Micaela Villegas, más conocida como la Perichordi. Una mujer de clases bajas, ¿no? Una actriz, en realidad, del sector bajo de la clase social, que estaba a moríos con el Virrey. Imagínense, entonces era todo un escándalo, ¿no? Las señoras todas indignadas por ese caso. Ese es el famoso Virrey Manuel Amar y Juniet. Y volviendo al tema de las reformas borbónicas, cerrando este paréntesis, es el Virrey que precisamente expulsó a los jesuitas del territorio del Virreinato del Perú. Muchachos, en conclusión, las reformas borbónicas provocaron una serie de cambios en la sociedad, en la economía, en todo aspecto de la vida del Virreinato del Perú. Esto va a dar inicio a que muchos no se sientan conformes con estos cambios, con estas reformas, y por eso van a empezar una serie de conspiraciones contra los españoles. Este capítulo de la historia del Perú es una previa a lo que se viene ahora, las rebeliones, tanto de indígenas como de criollos. Y ya sabemos que todo esto va a terminar con las corrientes libertadoras, José de San Martín, Simón Bolívar, y finalmente la independencia del Perú y de otros países sudamericanos. ¿Sí? Entonces, eso sería todo, chicos. Terminamos la clase. No se olviden que tienen que hacer cada uno de estos puntitos que estoy poniendo acá. Asegúrate de entrar al Classroom unas horas antes de empezar la clase, porque ahí voy a adjuntar el material de este tema. ¿Ok? En el WhatsApp también tienen que estar en el grupo para poder manteneros contacto y también puedan recibir el link para poder entrar a la plataforma Zoom y mediante una videoconferencia poder reforzar y hacer las preguntas sobre el tema o, en todo caso, yo, hacer las preguntas a ustedes, puesto que este video lo tienen que ver antes de que empiece la clase. Y suscribirse al canal del colegio para estar atentos a los videos. Y para estar atentos a esos videos que van a ir subiendo sus profesores, tienen que activar esa campanita de notificaciones que aparece en la parte de abajo o a un costado, no sé, para que puedan recibir la notificación de que un video nuevo se ha subido. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso sería todo. Y ya nos estaríamos viendo en la clase que nos corresponde a través de la videoconferencia. Gracias.